Lo que les decía, esta es una revisión, pueden leerla, está en castellano también, en el 2010. A ver, a los que hicieron RCP, casi son 30, solo 3, o de más de 20, ¿cuántos? Obviamente el pronóstico, no hablo del momento, ¿no? Obviamente el éxito de que haya, recuperen el latido cardíaco es una cosa. Ese no es el objetivo de hacer una reanimación cardiopulmonar. El objetivo de un RCP es que el paciente sobreviva, y sobreviva con una calidad de vida como antes de tener el paro. ¿Cuántos, bueno, si fue su paciente, o continuaron la, hicieron el seguimiento del caso? ¿Cuántos pacientes, levante la mano los que sobrevivió? 1, 2, 3, 4, de más de 20, 5, más de 20, ¿no? Entonces, es menos de 10%. Y efectivamente, ¿no? El RCP tiene una baja eficacia. ¿Qué significa? Que no resulta, ¿no? No resulta, ¿no? La supervivencia media al alta, si ocurre el paro fuera del hospital, ¿no? Obviamente si no encuentro, si no tengo a la mano reanimación avanzada, ¿no? Solamente con reanimación básica es menos de 10%. Y si tengo un desfibrilador a la mano es un poco mayor, ¿no? 20%. Bueno, y si es dentro del hospital, no es tan alto. Es 20%, ¿no? Acá es menos, ¿no? Pero aún de los que salen o de los que responden al paro, casi 30% quedan con secuela cerebral, ¿no? Entonces, esta es una frase en el mismo artículo, ¿no? El RCP solo tiene sentido cuando es razonable que el paciente va a sobrevivir, ¿no? Pero no es que solamente van a recuperar el latido cardíaco, sino que la persona se recupere como ser humano que es, ¿no? Y con todas las funciones que lo caracterizan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es diferenciar, diferenciar entre qué es morir y qué es un paro cardíaco. Paro cardíaco es donde yo solamente voy a hacer el RCP. Es algo que pasa súbitamente, es una emergencia. Alguien que está estable, ¿no? Antes y hace un paro, ¿no? Y ahí el éxito es más probable que ocurra. A diferencia del proceso de morir. Las enfermedades, al final, si no las curamos, va a resultar que va a morir, ¿no? Tenemos que aceptar eso. Si no lo aceptamos, vamos a hacer el RCP a todo el mundo, ¿no? Miren, más de 30 RCPs, en cuánto será realmente, no les pregunto eso, pero usted ya, esa pregunta queda para ustedes, en cuánto realmente está vindicado, ¿no? Ejemplos. ¿Qué es un paro, no? Un paciente con un infarto, un TEP, una crisis amática severa que hay en suficiencia respiratoria, una pericarditis aguda que haga taponamiento cardíaco, una meningitis, etc. Cualquier infección que pueda ser paro y pueda ser recuperable, ¿no? Y qué es morir, cáncer, estadio terminal, estadio 4, cirrosis. Obviamente, no las que son de reciente diagnóstico, ¿no? Alguien que falla tratamiento, que está resangrando y fallece de sangrado, ¿no? Y el RCP terminal, a pesar de la diálisis, está peor y no mejora, etc. Esto sí depende de cada paciente, ¿no? Depende de cada caso, ¿no? Ya ustedes deben decidir, ¿no? Acá no es... Inclusive, pueden decirle al paciente también, ¿no? Que ellos mismos decían si se va a hacer o no RCP. Esta es una orden de no RCP. En otros países, esto es de Wisconsin. Hay varias cosas. No solamente es que no autoriza RCP, ¿no? Tienen que mencionar qué se puede hacer, qué no se puede hacer. La firma del paciente, la firma del médico. Las fechas. Sí, hay brazaletes de identificación. Esto está en la guía RCP del 2015. Hay criterios para no empezar un RCP, ¿no? O sea, no es que a todos se les hace RCP. Para aplicar la ética en medicina tienen que conocer varias cosas. No solamente es aprobar exámenes, ¿no? Tienen que conocer a su... No solo conocer a la enfermedad, tienen que conocer a su paciente, todo lo alrededor de él o ella. Aplicar reglamentos y normas de salud, sopesar riesgos y beneficios, respetar derechos humanos, respetar los derechos y las decisiones del paciente y sobre todo, tener empatía, ¿no? Y tener una buena relación médico-paciente. Revisen la guía RCP, revisen la diferencia, ese artículo del 2010 de medicina intensiva sobre RCP, ¿no? Ok, gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.